La licenciada Bárbara Islas, subdirectora de Bambini, da a conocer si aún cuentan con espacios para inscripción. Asimismo, da a conocer los talleres con los que se cuenta de manera extracurricular. Todavía hay unos cuantos espacios en maternal, prekinder, un grupo ya está completo, el otro todavía hay unos lugares y lo que es primero de preescolar ya está lleno, lo que sí es segundo de preescolar. Claro, la documentación es acta de nacimiento, CURP, fotografías tamaño infantil y bueno, ya para más información respecto a colegiaturas, horarios y demás, al número de WhatsApp de Bambini y los horarios en cuestión a maternal y prekinder son a partir de 9 y media a 1 y media, son 4 horas y de preescolar tenemos un horario extendido donde inician los pequeños 9 de la mañana y terminan a las 2 de la tarde. Por las tardes contamos con diferentes, tenemos lo que es estimulación temprana, fútbol, danza polinesia, inglés por supuesto, asesorías de tareas y estimulación de lenguaje y estamos por aperturar otras actividades. Los talleres de la tarde es a partir de 3 años hasta adultos, hay excepciones con los diferentes talleres, por ejemplo inglés sí es hasta adultos, es de 3 hasta adultos, lo que es fútbol es de 3 años hasta 12 años y bueno, ya lo que es estimulación temprana pues va dependiendo de las etapas de los pequeños por meses y asesorías y terapia de lenguaje igual de 3 a 12, es más, hasta 14, 15 años vamos recibiendo, dependiendo, digo, se canalizan primero y vamos viendo si podemos trabajar con ellos. La metodología que nosotros usamos es activa, por lo tanto los niños aprenden mediante experiencias, vivencias, justo para crear en ellos un desarrollo mucho más abierto, mucho más a la edad de ellos. Y pues bueno, bienvenidos, gracias por de verdad confiar en nosotros y pues para todos, ya saben que las puertas de Bambini están completamente abiertas y disponibles, para que ustedes puedan venir, conocernos y pues también darse la oportunidad de ver lo que estamos creando y las nuevas cosas que venimos innovando.